qué pasa duques aquí vuestro amigo y vecino duque y es bueno antes de nada deciros que esto está siendo algo muy picado picado en el sentido de extremamente guay sabes en plan de que veo que empapáis que me escribís poco a poco se suscribe la gente aunque sea de uno en uno me da igual es una cosa ya que va subiendo no va subiendo poquito a poquito a un escalón a un escalón así es como se construye las cosas grandes así que por eso estoy contento gracias a todos vale a los que se suscriben a los que me escriben etcétera 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 ya habéis visto que hay mucha gente si veis en mis vídeos vale que me escriben de londres me escriben o de he visto que de chile he visto también gente de francia italia una españa sobre todo pero bueno oye que son varios países yo estoy pero nivel got nivel got vale bueno después de todo esto nada deciros que como hay no hay novedades en el sentido de que la actualización última actualización ya he hecho un vídeo así un poco rápido de lo que iba a ver y tal mañana sale el banner cuál era mañana sale el banner que es el de yamcha y el de esta tipa como se llamaba la se me ha ido de la olla pero lo miro ahora mismo bueno eso que sale mañana vale el banner ya os dije que si queréis tirar a ese banner pues tirar pero vamos yo no tiraría lunch vale y tenemos de stream a maestro el maestro rossi así que nada mañana ya sabéis que viene este banner y si queréis tirarlo pues ya sabéis yamcha si tengo que elegir algunos dos tres personajes yo elegiré a yamcha que tiene buena pinta vale por sus stage por sus cartas y tal tiene muy buena pinta y que más cositas que más cositas a ver mañana voy a tirar no os lo podéis perder o sea así aquí os quiero mañana a todos pero atentos al canal por eso quiero ahora mismo que el cartelito que tenéis ahí al lado del vídeo que pone suscribirse le deis a suscribirse vale una vez que esté en gris que ponga suscrito e inmediatamente después tenéis la campanita vale en la que le vais a pinchar y vais a dar a todas las notificaciones para que así que os lleguen todas las notificaciones nada más que suba el vídeo por ejemplo el de mañana vale voy a intentar que mañana primera hora nada más que salga el banner subir el vídeo para que lo tengáis lo más pronto posible vale porque mañana va a haber tirada de sumos no al banner tirada de sumos de tickets que tengo vale que va a estar muy picado muy picado vale así que nada mañana no lo podéis perder y bueno si veo que el vídeo está a nivel corto pues a lo mejor hago un combate algún combate así de pvp ok y nada que más deciros que eso es lo que os he dicho suscribirse vale nada más que sus suscribas deis a la campanita luego le dais a los comentarios me escribís nada más que os suscribáis me decís lo que sea oye que estoy muy contento de tu canal oye que me gusta tu canal oye que me gusta que sus vídeos pvp oye que me gusta que saludes a la gente o me puedes saludar etcétera 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 yo no tengo ningún problema yo en cuanto leo los comentarios yo os contesto vale en cuanto lo leo vale así que por mí yo estoy muy contento del recibimiento que he tenido muchas gracias así que nada duques nada más vamos a ir a por él un par de combates que estoy un poco desentrenado juego últimamente está jugando al día uno dos tres combates poco más o sea mirar la el ranking que tengo o sea que tenemos que recuperar todo lo perdido porque el miércoles ya es el la actualización del pvp y tenemos que llegar a los mil cristales vale como veis como veis estoy en el rank 49 pues tenemos que llegar a entre los 10.000 primeros para ganar esos mil cristales vale quiero ahorrar lo máximo posible porque habéis visto que ya tengo 6.200 vale de cero que tenía a 6.200 hay un gran trecho tengo que farmear y todo eso vale claro todos los cristales me lo gasté en el en el banner este de gogueta que fue una pasada que encima no me lo saqué pero bueno oye que no pasa nada que ya saldrá en otra ocasión y ya ya me saldrá fijo bueno pues aquí tenemos un equipo de regeneración vale muy bien pues nada vamos a sacar a cótex va a sacar fijo 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 aquí al amigo cel así que vamos a sacar al camperazo y entre amarillo vamos a sacar vamos a sacar algo ojo que no sacó algo jane que el cojo es el que me da aunque bueno si me voy a arriesgar con el gohan porque al android está al android de 21 azul la tiene solo a 3 a 3 estrellas de fencae no me preocupa bastante o sea que con el gotex si si hago un buen combo la borro del mapa o sea la eliminó totalmente vale así que vamos a ver espero lo que espero es que no haya trampas o sea que no sea el típico que empieza a tirar de la conexión etcétera etcétera vamos allá bueno me ha sorprendido porque ha sacado el picol o sea que ojo ojito vamos a sacar aquí al amigo gohan vale él quiere tirar el racing lo más alto es posible se le nota se le nota pues nada nosotros vamos a hacer lo mismo ella quiere hacer eso nosotros lo mismo vale 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 perfecto ok va a tener que sacar a la verde sí o sí vale perfecto hay que tener cuidado con este picol o vale hay que tener mucho cuidado con este picol o vale ya gasta su el salvamento de de ese androide a ver si le pillamos perfecto perfecto duques bueno ese ahora va a pillar dos bolas de dragón o sea que ya tiene el racing preparado hay que tener mucho cuidado vale vale está siendo muy lento así que va a perder al picolo solo le queda tirar el racing solo le queda tirar el racing vale 12 vale va a tirar el ultimate 3 vale 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 es decir el ultimate perfecto creo que no le borra perfecto Perfecto, se lo comió Vamos a deletearla Y si podemos hacerle el LF, mejor que mejor Se lo hacemos chicos, perfecto Ha sido una partida muy chula Se ha confiado, se ha confiado demasiado con su androide Y encima ese pigolo lo ha desaprovechado bastante Teniéndole a Zenkai 3, ojo ¿O no lo tenía Zenkai 3? No, perdón, lo tenía 3 estrellas Vale, entonces nada, me he equivocado yo Pero no ha sacado al celular rojo Eso ha sido un fallo para él yo creo Bueno, poquitos puntos, estaba a un nivel bajo O sea que nada Bueno, primer combate, primer win No está mal, a ver si tenemos rivales un poco de más nivel Porque si no, los puntos Sumando de 20 en 20 No vamos a llegar en la vida Así que nada ¿Qué os ha parecido el combate? Me lo podéis decir aquí abajo ¿Vale? Pero primero suscribiros ¿Vale? Por favor, suscribirse Campanita, comentario A ver, tenemos aquí Un equipo random de Freezer O sea, totalmente Equipo Freezer Me parece bastante raro este equipo Pero bueno Supongo que los Zenkai los tendrá a full Será uno de estos Nuevos Jugadores ¿Vale? Porque no me parece normal que utilice un equipo Freezer Debe ser que no tiene Zenkai ni nada Vamos a ver Entonces Este va a utilizar Seguro, seguro Al Nappa Vamos, eso asegurado A los dos Al Freezer y al otro Posiblemente también Y yo tengo que utilizar Sí o sí Al Gohan Porque el Gohan es el que Los deletea a todos Porque si utilizo el amarillo El Nappa No me lo puede borrar del mapa ¿Sabes? Estoy pensando Lo estoy pensando Estoy pensando entre uno y otro Venga, vamos a Con el Goku Kit ¿Vale? Más que nada Por el tema De que si me saca Los dos azules ¿Vale? Pues con el Goku Kit Me sirve más Me sirve más que el Gohan Porque el Gohan Claro, contra dos azules Lo pueden deletear en cero coma O sea En En nada Así que hemos pensado Que al ser el Goku Kit Un buen tanque Un ser de amarillo Mientras el Nappa No le pille Pues mira Tenemos por eso Al Campero Tenemos al Gotenks verde Así que vamos a por ello ¿Vale? Es un poco también estrategia Si lo veis ¿Vale? Lo del PvP Vamos allá Pues nada Nos saca los dos azules Vale Está yendo con lag Ojo Ojo Que es amigo del lag Este tipo Lo estáis viendo ¿No? Vale Seguimos atacando Seguimos con el Camperaco ¿Vale? Odio estas partidas Porque está jugando con el lag O sea Encima de ser un jugador nuevo Lo primero que aprende Un jugador nuevo Es en hacer trampas Y eso me parece Absolutamente ridículo O sea ridículo Primero aprende a jugar Mira Se ha ido Porque es que Vamos a ver Es que es lo más lógico No tienes ni idea De jugar No hagas trampas Encima O sea Aprende a jugar Aprende Se aprende Perdiendo ¿Vale? Yo he perdido Millones de veces ¿Vale? Y sin hacer trampas Y he tenido que aprender O sea Vosotros ¿Qué os creéis? Que yo cuando empecé A jugar A Legends Tenía unos equipos O sea De barro O sea De barro absoluto O sea De estos que no tenía Ningún Zenkai No tenía ningún Personaje top De estos de 7 estrellas O 14 estrellas O sea Es que no he tenido Esos personajes Los he ido consiguiendo A base de Farmear 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 Y tener suerte Tirar sumos Etcétera Etcétera O sea Vamos a ver Y he aprendido a jugar Pues eso A base de Pues eso Jugar mucho Al PvP ¿Vale? O sea Que por favor A los que me estéis viendo A los que veáis Mis vídeos de PvP ¿Vale? Olvidaros de los mods Olvidaros de De tirar del lag O sea No seáis tramposos Tíos O sea Id Practicad Tenéis Además Al lado del PvP Tenéis el entrenamiento Entrenad Durante Yo que sé Un par de Horitas Y así Perfeccionáis un poco Vuestro juego Pero no Hagáis trampas Es que no sirve de nada ¿De qué os sirve Hacer trampas? Lo que De lo que os sirve Es de que al final Yo Que Por ejemplo Ahora nada más Que termine esta partida ¿Vale? Vaya Le dé Y te reporte Por tramposo ¿Y qué pasa con eso? Que a lo mejor Mañana no te banean Pero si tú Volves a hacer trampas A otra persona Y esa otra persona Te reporta Cuantos más reportes tenga En algún momento Llegará un mensajito De Bandai Y te dirá Oye Como sigas haciendo trampas A la calle ¿Sabes? A tu casa ¿Vale? Y no vas a jugar más ¿Entiendes? Y que te borren una cuenta Por ser tramposo A no ser que no te importe Un cagao Por decirlo así ¿Sabes? Pues vosotros mismos Así que aprended a jugar Por favor Vale Hemos pillado Perfecto Perfecto Vale, vale Solo nos queda un golpe Para eliminar a este Vale Pues nada Saca A la Inconmensurable Vados Que es muy pesada Esta personaje Es muy pesada Solo en cuanto Eliminemos a Vados Ya Su equipo Se Vale Nos ha baditeado Ahí como ha querido Muy bien Sí, sí Saca el azul Haz todo lo que quieras Pues mira Si haces el superataque Así dejas a mi Gohan Perfecto Perfecto Vale Has gastado tu superataque Pues muy bien Me alegro por ti Machote Vale Vale Eso es lo que querías ¿No? Pues venga Otra más Quiero otra más Vale Te vas Te vas Esto es lo que quería Tirar el Rissing Rush Justo Para eliminar A este personaje Porque ya Al Vegetta Lo tengo casi eliminado Y ahora ya no me puede quitar Las bolas de dragón Porque ya he utilizado El Rissing O sea que perfecto Al Goten Los tengo casi al tope Solo estoy esperando A que me tire el Rissing Vale Aquí nos hemos equivocado Un poquito Vale Vamos a eliminar ya Su Vegetta Porque seguro que lo saca Segurísimo Vamos Estoy completamente seguro Que lo saca Vamos a eliminarlo ya Es que en cuanto Que nos quitemos Más personajes Mejor Y ya Ha gastado Solo tiene Lo único que tiene Es el Rissing ¿Vale? Este Goku Porque ya gastó El Super Ataque Vale Lo hemos hecho mal Lo hemos hecho muy tarde Vale Perfecto Perfecto ¿Ahora qué? ¿Ahora qué va a hacer? Pues nada No va a hacer nada Si es que no puede hacer nada Es que Lo absurdo Es que Aquí el coleguita ¿Vale? Ha querido Hacerme líos Y es que ha gastado El Super Ataque Muy pronto Lo ha gastado muy pronto Con un personaje Al que no tenía que gastar Que ha sido Al Al Goku Kid Bueno chicos Voy a intentar Echar uno muy rápido ¿Vale? Para que no se me alargue El vídeo Vale 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 Este le vamos a dejar Vale Uno muy rápido ¿Vale? No quiero que se me alargue Mucho el vídeo Quiero siempre hacerlo Un pelín más corto Siempre al final Se me alarga Pero bueno Oye Habéis visto ¿No? Llevamos 3 wins Yo creo que esto se merece Un like ¿Vale? Y que os suscribáis A mi canal ¿Vale? Así que por favor Suscribirse a mi canal Dale a la campanita ¿Vale? Para que os lleguen Todas las notificaciones Y también Escribidme comentarios También si me hacéis el favor Dale a like Sobre todo ¿Vale? Si podéis compartir este vídeo Mucho mejor Así más gente puede conocer mi canal Y si les gusta Pues mira Mucho mejor Yo os digo Lo que os he dicho A algunos que me han escrito Pronto se vendrán cosas nuevas Pronto Pero necesito un poco más de tiempo Chicos ¿Vale? Así que Vamos allá A ver ¿Qué tenemos aquí? Un equipo de regeneración Regeneración ¿Vale? Vale Pues tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Que va a ser difícil ¿No? Así que sacará Al boot de 7 estrellas Que lo tiene Sacará A Es que estoy pensando Que también puede sacar Al azul A la 21 Y tiene que sacar A un rojo Seguro Así que Vamos a sacar A este A este Y al Gohan Así que vamos a dejar Lo que viene siendo Al campero apartado No sé si es buena idea Buena estrategia Él tiene 2 cel Uno Zenkai 7 Y otro El célula Este transformable Que es bastante cabrón Perdón Se me iba a leer la olla Bastante Peliagudo Ojo Ojo de donde me ha salido Esa palabra Vale Pues mira Nos ha sacado El transformable Perfecto Perfecto Uno Dos Y le pegamos Y si os dais cuenta Está jugando El amigo con el lag Así que ojito Vale 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 Uno Dos Tres Cuatro Y nada No te dejo más Machote Vale Se te acabó La historia Se te acabó Vale Uno Dos Vale 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 Tú tira todo lo que tengas Vale ¿Tienes otro? Pues venga Tíralo Vamos allá Joder O sea Es que yo no me creo No me creo Os lo digo en serio Que hayan pasado Los diez segundos Para que vuelva a cambiar Ya os lo digo No me creo Que hayan pasado Los diez segundos Vamos a verlo Vamos a verlo luego En fin Vamos Es que madre mía Nada Ya está perdido Chicos Ahora va A tirar el Risin Lo más seguro Porque ya no le queda El superataque O sea que Se sabía Nada La partida Ya estaba complicada En sí Así que Pues nada Teníamos que perder Lo que pasa Es que no me creo Ese cambio Entre uno y otro Me queda esa duda Así que Yo por si acaso Voy a dar Los reportes convenientes Es que es muy rápido Muy rápido Que hayan pasado Esos diez segundos No me lo creo Estaba ya casi hecho Que iba a eliminar En el Risin Al azul Así que Pues nada Chicos Esto ha sido El vídeo de hoy Ya sabéis Acordaros Mañana A primera hora Intentaré Grabar Esos Summons Para que lo tengáis Lo más rápido posible